Ay vida mía Fuera de aquí Ay ya te pagué, ahora me cumple Estás equivocado, yo no soy eso Ay eso dices todas No te equivocaste de cuarto Ábrele, yo no te hago en el hogar Chayla ¿Qué? O sea, además Y se borrachó, fueras el asaltante que trató de quitarme mi dinero hace rato Ya no lo podía golpear otra vez Que tal fuera así lo mataba Mejor decidí hacer uso de mis habilidades orales Ah, ¿neta? Platicar, convencer por medio de la palabra Ay, chale